¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo Fede Big Bunny ha ido a las coordenadas de Ding Dong. O posiblemente Fede Big Bunny le haya llegado un paquete de Ding Dong ¡Y yo estoy nervioso! Y de hoy, aparte de verte a orillas, vamos a ver la primera vez que Fede Big Bunny compró a Ding Dong. Estoy otra vez en este setup y aquí tenemos a Fede Big Bunny que me mira, que me cuida, que me protege. ¿Verdad que sí? Bueno, no habla mucho porque es tímido pero no pasa nada. Si nos vamos a lista de Fede Big Bunny quiero que os fijéis en las últimas historias. Ha vuelto a la casa, ¿vale? Fíjate como la casa de Luli ya está blanca entera. Mañana nuevo vídeo y de repente ¡PUM! Por lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Es que está en su casa y le ha llegado algo Si nos fijamos, seguramente lo que le ha llegado es el traje de Ding Dong Le ha llegado una manga y se ve que está como quemado. Quiere decir lo siguiente, como Fede Big Bunny no ha ido a las coordenadas, han matado a Ding Dong ¡Tío, Fede, por favor! ¡Por tu culpa, Dios mío! Porque Fede no ha ido, seguramente se han cargado ya a Ding Dong y por haberse comunicado con Fede Big Bunny que fue el audio que le envió de ¡No vengas! ¡No vengas! Pues se lo han cargado, porque ya sabéis que quién va contra Alpha va contra DMD, pues se paga con la muerte. Esto tampoco significa que esté muerto sino a lo mejor lo que significa es que le han quitado el rol de payaso de la D-Web. A lo mejor Doofy, Ding Dong, Mini Mini, Azacel, todos están vivos pero se han quemado el traje como una representación de ritual de que ya nunca volverán a ser payaso de la D-Web Le han quitado como ese rol. Teorías de payaso es que ha subido una nueva teoría. Hola, les traigo nuevas teorías sobre el último vídeo de Fede y sobre lo que le puede estar pasando a Ding Dong. ¡Dímelo! Comenzando con una teoría que es muy loca la cual trata de que como recuerdan, había una cartilla con todos los pacientes de DMD entre ellos había un apartado que ponía programa en el cual a cada payaso había asignado un número desde el 1 hasta el 3 Por cierto, mucha gente ha puesto mensajes. Dave, ya me preocupo por qué Fede Big Bunny no ha subido vídeos. Fede dijo que se va a ir a Monterrey, una ciudad de México, para grabar un vídeo que tiene que hacer ahí. Ha estado fuera el fin de semana entero y por eso no ha subido vídeo Y mi teoría trata de que cada uno de esos números puedan ser las réplicas de cada payaso que hay Les pongo un ejemplo Como pueden ver, Dofi tiene el número 3 asignado lo cual podría significar que hay 3 copios de él. Comenzando con el que vimos en los vídeos antiguos El segundo podría ser el que ellos compraron y que lamentablemente como pudimos observar ya no está con nosotros y el tercero puede ser que sea el siguiente que venga y que se les presente y es por eso que al actual Doofy le hicieron un ritual y lo terminaron sacrificando para traspasar la conciencia desde uno al otro mediante el dicho ritual que le estaban haciendo Ay, sí, pero no sé, ¿sabes? Es como raro Va convulsionando y se terminó cayendo Al igual que también estaban, por ejemplo Mini Mini que tenía 3 clones y como ya sabemos el primero podría haber sido el de la tumba y bueno así todo el rato con todos los payasos No lo sé, no lo sé Vale No vengan, no vengan y con el látigo y justo allí apareció Alfa Entonces, a lo mejor como Dean Don les ha advertido también allí también esté presente Alfa para hacerles de nueva esta pregunta Acepta O mueren Esa es buena Claro, esto como que Fede lo ha olvidado olvidado que Alfa le ha dicho o que se unen o que va a morir Por cierto, queda poco para el 6 de junio Si no lo sabéis el 6 de junio tenemos la teoría que va a ser el ritual definitivo de Alfa Estoy loco Dicho esto lo que me parece muy raro es que tanto Mini Mini le haya dicho a Fede que no vaya a la Casa Rosa y Dean Don también le avisó a Fede que no vaya a las coordenadas ¿Por qué? Que los payasos de la Deep Web están ayudando a Fede le están diciendo que no vaya Aquí hay dos teorías o que los payasos de la Deep Web en verdad son buenos y quieren ayudar a Fede Big Bunny que lo que quiere conseguir Alfa de Fede de los Cazos de Misterios va a perjudicar gravemente ¿Qué significa? Si los Cazos de Misterios son los próximos payasos de la Deep Web si aceptan unirse a Alfa significará que van a hacer el ritual de traspaso entonces morirán los payasos actuales de la Deep Web para que sean los Cazos de Misterios Entonces por eso no quieren que vayan seguramente no porque los quieran ayudar porque no quieren que lo capturen para traspasar ¿Sabéis? Esto es lo que yo pienso Fede Big Bunny compra a Ding Dong el tercer payaso de la Deep Web En este video vamos a comprar un payaso en la Deep Web por tercera vez Este video está guapísimo es aparte de los más largos dura 51 minutos y es una locura Vale La primera parte que me gustaría ver es cuando entran a la página de la Deep Web porque es algo muy diferente Fíjate Podemos fijarnos que pone el cuervo se alimenta de nosotros hay muchas teorías sobre esto sobre que el cuervo puede ser Alfa y que el cuervo se alimenta de cuerpos que están ya en descomposición que están muertos lo que significará que Alfa se alimenta de los payasos muertos no tengo ni idea esto ya es según mucha gente Otra cosa muy interesante Astaroth ¿Sabéis quién es Astaroth? En demonología es el gran duque del infierno en la primera jerarquía con Belzebul y Lucifer Él es parte de la trinidad malígena es una figura masculina que probablemente lleva el nombre de la diosa Astarte el próximo oriente Mira esto Esto es lo que hemos estado leyendo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que entonces Alfa puede ser parte de esa trinidad? ¿Que Alfa, Beta, Omega, Gamma son los príncipes del infierno y que a lo mejor están intentando volver a la tierra? Esto ya sería muy loco ¿no? Pero acordaros que DMD es departamento mental demoníaco Mental demoníaco Esos son todos los payasos de la D-Wire Muelas Muelas desapareció A lo mejor Muelas desapareció porque ya no le queda ninguna estrella y la gente al no comprarlo Chispa Chispa por ejemplo mucha gente como yo quiere ama a Chispa porque bueno un payaso de la D-Wire que al parecer ha sido bastante torturado ha sido quemado no solo eso sino que tiene una A en la cabeza que poca gente se ha dado cuenta fíjate tiene como una A marcada esta A es la misma que está en el jardín de Fede o sea lo que significa que a lo mejor Alfa ha podido jugar con este payaso Chispa Chispa aunque no se compre es posible que aparezca acordaros que Azacel no se compró en ningún momento pero apareció yo tengo la esperanza de que Chispa aparezca en algún momento o que incluso el 6 de junio pueda ser que todos los payasos de la D-Wire vayan a casa de Fede todos eso sería una locura todos los que aparecen ¿cómo es la puerta? Timbre ¿eh? no cerra para que no ni cerra de casa de p*** cerra quiero que veáis todas las cosas que hay escritas en la casa de Eddington es una locura estos vídeos los ves a día de hoy y hay muchas cosas que comprendes o sea está todo conectado y es que me parece una maldita locura ¿qué mierda es eso? Fede mira acordaros que esta cabeza de payaso también estaba en el club hotel y ha aparecido también mira que loco es una p*** vecindad boludo pide alguien aquí o está abandonado si mira que loco mira que loco acordaros también que en este vídeo a Iván lo inminotizaron siempre vemos que Adenovic va el primero con un bate Adenovic siempre el que defiende ¿qué significa eso? que también si alguna vez se pueden llevar a alguien puede ser que se lleven a Adenovic porque es como el más valiente así no tienen defensa fíjate encuentran a esta persona a este vagabundo creemos que puede ser Duffy por cómo habla por cómo actúa mire míralo míralo amigo ¿estás bien? míralo amigo ¿tú vivís acá? creemos que puede ser Duffy cuidado que no tenga nada amigo cuidado que no tenga nadie vamos a hacer la larga ¿vamos para suena? sí atrás 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 tranquilo tranquilo todo bien todo bien míralo 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 hola hola quiero que empecéis os fijáis en eso ¿qué significa esto? cuervos se alimentan de nosotros pájaros ok ¿cuántos pájaros ves? 1 2 3 4 5 6 ¿cuántos payasos hay? 6 mini mini Duffy Dindón Azacel Alfa mini mini bueno 6 ¿cuántos cazamisterios son? 6 todo tiene que ver con el número 6 el cuervo se alimenta de nosotros 6 pájaros 6 cazamisterios se quiere alimentar de ellos esto es una locura esto es una locura todo está conectado 666 el 6 de junio Dios tengo ganarte de ver el vídeo de Fede Big Money porque vamos a ver si Dindón está muerto que seguramente sea el traje quemado vamos ahora a esta parte que es donde hay muchas cosas escritas en las paredes primero lo que vemos es el cuadro del Club Motel muy importante aquí y ahora una estrella igual una estrella demoníaca una estrella de invocación y ahora quiero que sigáis mirando hacia adelante porque es una locura no puedo creer lo que estamos locando aquí vemos a continuación también lo que es bueno un escrito que parece como de protección que esto ya lo estuvimos leyendo fíjate todo lo que pone fíjate lo que estoy vibrando positivamente en plano superior polarizando en el extremo bueno esto es una ida de olla esto también es súper interesante lo que pone hoy muero sin morir para renacer y así darme cuenta de que no existe la muerte que loco esa frase quieren morir para renacer vale segunda vez que vemos al vagabundo Doofy pero la vemos diferente mira fíjate si sabemos los poderes que tiene Dindong porque queremos que Dindong es como el sacerdote es como la persona que está más conectado con el tema demoníaco y que pueda tener poderes fíjate como el vagabundo ha cambiado ahora tiene la cara pintada una marca no está mal aquí llevarlo de un lado también lo estás bien pero te lo ha capintado parece y la primera vez que vemos a Dindong los zapatos de Dindong también son importantes ¿por qué digo que son importantes? porque son zapatos de colores que creo que ningún payaso tenía él sí que lo tenía y acordaros que en la casa de Alfa también había unos zapatos que estaban como haciendo un tipo de ritual o en las tumbas ¿no? no coinciden con esos zapatos primera vez que vemos a Dindong no, 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 no amigo, aquí no la mierda algo muy interesante es que todos los payasos de la D-Web tienen guantes blancos quiero que veáis el ataque que le da a Iván Dindong atacó a Iván Iván se quedó totalmente solo durante mucho tiempo con Dindong y apareció así en otro sitio totalmente ¿qué pasó? pues ¿qué pasó? eso es loco primera vez que vemos que un payaso de la D-Web interactúa con una persona y no sabemos lo que le llega a hacer lo único que sabemos es que tiene la cara pintada al igual que el Ducy este también tenía como la cara pintada y se le ve ido como si lo hubiesen hipnotizado y le hubiesen hecho algo claro, en este momento tú no sabes si Iván ha recibido algún tipo de ritual por eso quiero que vayan a ver a Dindong ¿qué pasará cuando Dindong vuelva a ver a Iván? y la última vez que vemos a Dindong es así Dindong está haciendo un ritual y fíjate como tiene la cara la cara es totalmente cambiada ha cambiado la cara está haciendo un ritual con un timbre un ritual en esta casa aquí también mucha gente está diciendo que Dindong puede tener el poder como de correr muy rápido de teletransportarse yo más bien creo dos teorías o que son dos o que son dos payasos Dindong o que en este lugar en esta casa está conectado por túneles como la casa de Fede igual que Mini Mini aparecida en cuartos diferentes ¿no? eso es muy loco y luego el final que también es bastante interesante quiero que veáis como el vagabundo esta persona le deja salir fíjate entonces por eso creemos que puede que sea Doofy como que a lo mejor Doofy siempre ha estado ahí intentando hacer algo a los cacermisterios ayudándoles o tramando algo bueno gente espero que os haya gustado la verdad que quería traer este vídeo como las mejores partes del vídeo de Dindong porque creo que hay cosas muy pero que muy curiosas que quiero traer en estos días hoy Fede Big Emani va a subir un vídeo mañana reaccionaremos a ese vídeo e intentaremos traer teorías un beso un abrazo un te quiero un adiós nos vemos mañana con más chao suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verá pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete